¿Qué tal amigos? Soy Cala Ruiz, aquí en tu sección tips para vivir mejor. Hoy les traigo baños de sal gorda marina contra la envidia y la mala suerte. Muy necesario en estos momentos, ¿no crees? Tú sabes que la sal es muy poderosa, no solo absorbe el agua, sino también las malas vibras, las malas energías. En la antigüedad era tan importante que con ella te pagaban tu salario. De ahí la palabra salario. A los niños cuando los bautizaban, los sacerdotes de hasta la actualidad, les ponen una crucecita de sal para santiguarlos contra los chamucos y las bajas energías. Y bueno, ahí te va la receta de los baños de sal gorda marina. Tiene que ser gorda marina, ¿ok? Porque es muy importante. Durante nueve días seguidos te vas a exfoliar de esta manera el cuerpo. Nueve días seguidos. Tú te vas a bañar y todavía mojado, te vas a exfoliar, te vas a tallar la sal gorda marina en todo tu cuerpecito. Todo tu cuerpecito. Desde la cara, el cuello, todo tu cuerpo, tus partes sexuales, hasta los pies. Todo, todito. Y después nada más te vas a enjuagar con pura agua, con pura agua, nada de jabón. Ya te bañaste. Te va a quedar la piel divina, divina. Y así, de esta manera vas a soltar todas las emociones negativas, la envidia, la mala suerte. Bueno, claro que si te puedes ir a la playa, ¿verdad? Al mar, bueno, pues mucho mejor. Entrar al mar y nadar, bañarte con todo ese yodo, toda esa sal maravillosa del mar, pues no hay mejor limpia. Pero también puedes poner platitos de sal gorda en tu hogar, en esquinas estratégicas, para que recoja las malas energías de toda la gente que entra, cuando no está de mal humor, cuando estás muy preocupado. Y las vas a cambiar cada semana para que tu hogar siempre esté armónico. Ojalá les haya gustado mucho estos tips para vivir mejor. Y síganos viendo porque va a haber mucho más, mucho más. Y síganos viendo porque va a haber mucho más.